¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Dios mío! ¡Que me encanta tu vida! ¡Rapiné tu chiquita bonita! ¡Para ti con mucho cariño y amor! ¡Vamos! ¡Gracias, Dios mío! ¿Tu chiquita! ¡Cantando! 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 Esta noche quiero bailar, quiero estar contigo Quiero bailar, quiero делать encontroses Quiero diversificar, todo lo que vienes, que blesses Quiero diversificar, todo lo que vienes, que blesses Como me gusta la noche, como me gusta la noche, la noche de baby ¡Exco! 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 Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me abrazas? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no me abrazas? ¿O no te permita? ¿O no te malabras? ¿O no te malabras? ¿O no te pasas? ¿O no te mame? ¡Exco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!